Aprendimos a quererte a la muerte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo santa clara, se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa, con soles de primavera, para plantar la bandera. Con soles de primavera, con la luz de tu sonrisa, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario, te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos. Hasta siempre, comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos. Aprendimos.